Para disfrutarla, en Doña Mencía, encontramos una empresa que alquila distintos tipos de vehículos. Aprovechan una de las 13 construcciones aún en pie de la antigua estructura ferroviaria que unía Linares con Campo Real. Bueno chicos, aquí tenéis el vehículo que habéis alquilado. Tenéis un vehículo a pedales para disfrutar de toda la vía verde, que lo paséis bien. La ruta, que bordea aquí el Parque Natural, tiene en total 58 kilómetros trufados de áreas de descanso, visitas interesantes en las que parar, zonas de acampada, vistas panorámicas, zonas infantiles y empresas de alquiler. ¡Gracias!